Bueno, estoy esperando a Ana y Marcello Estoy llegando Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Llevo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneón Sueño el sur Su inmensa luna, cielo al revés Busco el sur Mi tiempo abierto y su después Quiero el sur Su buena gente, su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero su Te quiero su No, 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 no Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Quiero el sur Su buena gente, su buena gente, su dignidad Siento el sur Siento el sur No, 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 no No, 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 no